amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más en esta ocasión su compa el Woody les va a traer dos cosas que le acaba de meter al carro una es como aquí ven aquí atrás le instalamos un Y-BAN le compré este Y-BAN donde está la puerta acá está le compré este Y-BAN totalmente nuevo y ya se lo tengo instalado ahorita les comento cuál fue la instalación cómo fue que lo puse dónde conectar los cables en qué parte lo puse a lo mejor muchos que los que ya me siguen en Instagram o en mi página de Facebook ya vieron que dónde fue donde lo instalé ya vieron las fotos de cómo quedó y todo eso más sin embargo hay una historia atrás del Y-BAN donde lo lleva a instalar y pasaron unos detalles con el sensor de oxígeno el caso es de que ya quedó instalado de hecho si vieron unas fotos que subí en mi página donde está en una está pues está en un taller donde le están instalando el sensor de oxígeno y que más adelante les voy a dejar la foto que es donde se lo pusieron para que por si tienen alguna idea de dónde fue donde quedó el sensor de oxígeno del Y-BAN y si quedó muy arriba muy abajo si es uno de los sensores originales del carro pues no la prácticamente le hicieron un agujero nuevo a donde está el cutout un poco más arriba de rumbo al turbo ahí se lo hicieron aquí les voy a dejar de una vez la foto para que vean dónde para que vean dónde dónde le hicieron el agujero y dónde quedó el sensor ahí fue donde le hicieron el agujero al cutout para poner el sensor de oxígeno ya lo ruteé yo para el motor que ahorita lo van a ver y aquí está donde quedó terminado miren aquí está el sensor ya ya puesto de hecho déjenme abro la llave para que vean ahí está ya puse lo que es el puse lo que es el sensor del Y-BAN ahí junto con el con el cómo se llama el medidor de libras que si ustedes recuerdan el medidor de libras estaba puesto ahí que de hecho necesito cambiar la rejilla esa porque ya está toda quebrada toda fea entonces aquí fue donde quedó el Y-BAN ahí se veía más más clarito ahorita pues no marca nada porque pues el carro no está no está andando entonces ahí fue donde quedó el Y-BAN instalado ahorita les voy a mostrar dónde fue donde ocupe el para agarrar la corriente para agarrar la tierra que fue prácticamente a la caja de los fusibles lo agarré de la llave de uno de los de uno de los fusibles de la llave que es el fusible 10 y la tierra la agarré de la tierra de los fusibles déjenme muevo para aquel lado para enseñarles no es que estoy estoy muy metido en aquí en la cochera hay que les enseñe en qué parte quedó instalado el donde los conecte por otro lado también le hicimos una mejora estética aparte del Y-BAN tuve la oportunidad de comprar unos asientos de cubo que la verdad no los encontraba no los encontraba y no los encontraba por ningún lado hice varias publicaciones iba a comprar unos pero no me gustaron este encontré un varios hasta que un muchacho de facebook me contactó por por messenger y me dijo que los tenía aquí mismo en chihuahua entonces el día de ayer en la noche fui por ellos saliendo del trabajo y ahorita ya tengo puesto uno el del piloto y aquí abajo tengo el del copiloto déjenme los déjenme abajo del carro para que para que vean que cuáles cuáles son ya han de saber ya han de saber cuáles son que prácticamente me cambio la cámara ahí está ya que prácticamente son los asientos del SRT que están totalmente cuidadísimos cuidadísimos están ni una trozada ni nada tienen aquí tengo uno y el otro lo tengo acá acá lo tengo el del copiloto que es el que voy a instalar ahorita como pueden ver no tiene ninguna ninguna trozada por ningún lado ni por delante ni por detrás están muy muy cuidados incluyendo este también que aunque está por aquí tampoco tienen ninguna ninguna trozada la verdad es que los asientos están al 100 ya los pues es otro es otro manejo diferente les digo aquí comúnmente donde se chingan los los asientos en esta parte de aquí donde más se parque es donde más se recarga uno y todo pero no este asiento este que tengo aquí lo voy a este lo voy a si eres de aquí de chihuahua y te hace falta te lo regalo nomás tienes que venir por él porque si es mucho puedo para enviarlo yo creo entonces si no lo vendo y si a ti te hace falta ven por él y se te lo llevas nada más que si me gustaría ver que en realidad te hace falta el que el asiento está muy bueno ya yo no está trozado tiene este agujerito nomás ya le hace falta una buena limpia al carro de hecho no hace falta una buena limpia del asiento hasta el 100 esto se lo puse nomás por ponérselo pero en realidad no el asiento como si se están pues le hace falta una lavada nomás si está por delante y así está por atrás entonces si a ti te interesa si a ti te interesa el asiento del copiloto del neón dejamos mensaje aquí en los comentarios o mejor sino para no batallar tanto me dejamos un mensaje en mi página de facebook igual búscame como videos rt o algo así nos ponemos de acuerdo y ya te digo yo dónde vivo o nos vemos en un lado y en un punto medio y te lo regalo pero siempre y cuando yo sé que es el que lo necesitas si no quiero dárselo a una persona que te lo vaya a revender o algo así entonces esos fueron los asientos que le compré que vendría haciendo aquel ese que está ahí y este es el otro el del del piloto cambió mucho la vista la verdad cambió demasiado la vista del carro con el way van ahí en ahí donde está puesto cambió mucho 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 a la vista la verdad le da un vivo con un toque más deportivo incluyendo ya con los con los asientos estos ya nada más queda cambiar el volante ponerle un volante desmontable y para que agarre todavía más vista el carro por adentro por afuera toda falta llevarlo que le pintan los rines y le den su pulida y su cerrada y todo eso ahorita lo por lo pronto me voy a poner a ponerle ese asiento y ya que le haya puesto el asiento ya les muestro cómo quedó y día de pasada les muestro cómo quedó conectado el way van como quedó de 3 y 4 colores hoy te se los voy a enseñar estar ahí uno blanco un azul uno rojo y uno negro yo la verdad personalmente yo no sabía cómo se instalaba ya le tuve que estar preguntarle preguntar los conocidos a los que si saben a los que se dedican a esto de lleno totalmente ya me comentaron ya me vente yo al jale y pues quedó bien quedó bien de hecho aquí les voy a dejar unos vídeos de cómo quedó funcionando el way van cuando están dando normal y cuando ya le voy pisando y ya cuando le dejo caer la pata como 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 marca pues según yo marca bien no no se queda pobre la mezcla ni muy rica hasta donde yo tengo entendido más no sé los que conocen de esto pues ahí déjenme aquí sus comentarios entonces ahorita ya déjenme quitar el asiento este que tengo aquí adelante el del copiloto para poner aquel y luego ya les muestro cómo quedó ya el interior ya ya completo con sus dos asientos ahora sí después de batallero un poco para para atornillarlos porque como que no quedaban exactamente en sus agujeros que el tornillo entraba un poco chueco ya ya pude ponerlos no se ven mejor dicho así es como quedaron hasta el del asiento del copiloto y el del piloto pues los que tienen ese rt pues ya saben cómo se ve verdad pero pues o no uno no está acostumbrado a este tipo de asientos así en forma de en forma de cubo ya quedaron quedaron muy bien y pues le da muy buena vista la verdad ya con los medidores allá también también le da muy buena vista ya ya cambio cambio bien cambio bastante la verdad ya por adentro ya nada más falta conseguir el asiento trasero toda la parte trasera es lo único que falta también para cambiársela y que quede y que quede bien y que queda mucho mejor ahora sí déjenme les enseño cómo fue que conecte el way van la corriente la agarré de este fusible de aquí agarré esta corriente de la posible que la corriente para el medidor de libras y para el way van la agarré de aquí para en cuanto ahora la llave se prenda él se aprendan los dos y la tierra la agarré de aquí del tornillo de ahí de los fusibles que no es nada del otro mundo yo yo la verdad no sabía cómo estaba el rollo en esto hasta que estuve preguntando ya me comentaron ya me dijeron y pues para ir aprendiendo aprendiendo también tal dolor entonces voy a decir si alguien tiene pensado poner el way van pues ya sabe ya sabe qué hacer ya les dejé la foto más atrás donde donde puse el sensor de oxígeno donde fue donde quedó y ya les dejé el vídeo de cómo anda jalando el carro ya con el way van y todo y pues ahora con estos asientos pues ya le va a dar mucho mejor vista al carro porque de hecho el 5 de marzo hoy es jueves hoy en la noche voy a inscribir al carro para el evento del 5 de marzo que allá voy a andar ya por los que quieren ir a saludarme todo ahí voy a meter el carro y el sábado voy a llevarlo a ver si puede entrar a un evento que se hace aquí en el slam car show que es en el centro convenciones donde andan los mejores carros que hay aquí en chihuahua que son van autos exóticos y todo eso entonces pues así está el rollo esto fue lo que se le metió a los asientos el way van ya se le metieron otras cosas también como los carros que ya vieron en los vídeos pasados los niebleros las luces abajo entonces yo creo que va agarrando todavía más más forma la falta que agarre forma con los rines pintándole los rines que agarre más como se le llama que agarre una mejor vista que agarre una mejor vista al carro por afuera todavía más con los rines y su buena polida y para que quede pues brillosa la pintura y no falta conseguirle esa partecita ahí esa rejita para que no se le vea todo el agujero ahí de hecho también al que le compré los asientos pues me dio ese entonces no se lo pagó para el recuperador de agua le puse la toma déjenme les muestro ahí una vez déjenme les muestro que fue lo que le puse al carro por afuera por adentro en el motor si saben no traía power cuando yo le hice el swap y todo nunca nunca le puse lo que fue el power o la caja de dirección de la licuadora o todo eso entonces se la compré y se la estaba instalando el otro día amigos ahora te traigo el motor bien sucio sucios está porque pues el carro casi ni se mueve ahí está lo que le puse le compré esta porque pues ya necesito que traiga el volante blandito que está muy duro pero antes de comprar antes de ponerle esta le tuve que comprar esta la del agua porque traía una abajo que era como que de piti y salía aquí hace un tubito y luego esta la traía de plástico y salía para acá y pegaba en la tapa de este yo le tuve que comprar toda esta completa y ya le puse esta me falta conectarle las líneas que van aquí abajo en el power que van de aquí hasta allá abajo hasta la parte de allá de abajo es lo único que me falta levantarlo y ponerle el del agua que les comentaba ahorita porque traigo ese botecito de agua como recuperador que está todo feo entonces si me hace falta como se le dice si le hace falta una buena una buena limpiada y acomodarlo bien de hecho aquí mismo se ve como está todo todo sucio ahora si de hecho ahorita le llevan a lavar esta es su válvula de alivio y acá estaba por acá salieron los cables miren este cable que se ve ahí esos cables negros que se ven ahí son del huevo salió el huevo en por ahí por ahí por acá y ahí se va abajo ahí se va abajo donde donde iba el huevo en de hecho se me hace que se para que se ve el sensor si ya se alcanza a ver el sensor ahí está el sensor del huevo en el fondo lo pusieron quedó a 45 grados 45 grados como estuve le ya estuve leyendo y preguntando e investigando y de dónde quedó pues prácticamente así fue como quedó el carro amigos así es como está quedando ya con sus asientos nuevos de hecho le hace falta cita a los puertos porque regina me han pedo una engrasadita o algo así esperemos que el día al 5 de marzo nos vaya bien en el car show esperemos traernos otro trofeo más y pues a ver qué tal nos va ya no sé yo creo que en esta semana que viene les lo voy a meter a pintar los rines ya que le hagan eso y les voy siguiendo otro vídeo y todo sal amigos espero les haya gustado el vídeo espero les esté gustando las modificaciones que se le están haciendo al carro o los cambios que se le están haciendo que en este caso fue instalarle el y van y cambiarle los asientos está agarrando muy buena vista las personas que lo han visto en personas saben que que no hay nada que verá como en la cámara en persona pues es totalmente un carro diferente se podría decir que el uso está un poco más con la luz y todo eso pero bueno hasta aquí les dejo el vídeo amigos ya saben si me apoyan suscribiéndose dejando like su comentario si les gustó donde si no les gustó y viendo todos los vídeos todos los demás vídeos se los agradecería mucho ya somos 1086 suscriptores más o menos y vamos creciendo un poquito pero poco a poco y pues muchas gracias por su apoyo la verdad la verdad muchas gracias por su apoyo se los agradezco antemano no sé si les gustan o no les gusten mis vídeos espero y de corazón que si les gustan la verdad porque pues eso es algo que yo estoy haciendo pues más como hobby es algo que me gusta y tratar de explicarles que si se pueden hacer las cosas a uno normal y si yo puedo tú también puedes si tienes un normal y si tienes un srt pues obviamente lo puedes hacer mucho más cosas para que corra más pero bueno sin alargar tanto nos vemos hasta el siguiente amigo hasta el siguiente vídeo amigos y se despide su amigo el Woody